Llevado, pues, José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero es interesante que el Señor, estando con él, no lo libró del odio de sus hermanos y de sus celos. No lo libró de ser vendido por sus hermanos. Tampoco lo libró de la esclavitud. No lo libró de las falsas acusaciones, ni de la tentación, ni de la injusta prisión. Estimado oyente, ser cristiano no es ninguna clase de inmunidad para los problemas. En este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. El apóstol Pedro decía, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, todos tenemos problemas, cristianos y no cristianos, todos por igual. La gran diferencia con los cristianos es que el Señor está con nosotros y siempre nos da una salida de la tentación, una salida de nuestras pruebas, o la victoria en medio de esas pruebas. José aquí era un esclavo. ¿Y qué se dice acerca de él en su esclavitud? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Nos muestra que incluso en estas circunstancias adversas, la mano del Señor estaba con él. El Señor le hizo prosperar. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta es una forma de decir que él era apuesto, ¿verdad? Así que lucía bien y actuaba también de la misma manera. Aconteció después de esto, continúa Génesis, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Usted debe recordar que José, a estas alturas, está alrededor de sus veinte años. Un momento cuando, en la maduración del cuerpo, los estímulos biológicos se vuelven más poderosos, y él es un joven normal. Y ahora se está enfrentando con una tentación muy severa. Esta mujer en contacto diario con él, presionándolo, insistiéndole, para que se acostara con ella. Hubiera sido fácil para José sucumbir ante la tentación. Pero comprendiendo para quién él se estaba manteniendo puro, como dice, ¿cómo podría yo? Ella, sin duda, está diciendo, Ey, esto sucede todo el tiempo en Egipto, todos lo hacen. Tal vez sea común para el mundo, pero, ¿cómo podría yo? decía José. Yo no soy del mundo. Yo soy un hijo de Dios. Y debido a que soy un hijo de Dios, hay cosas que no puedo hacer precisamente por eso, porque soy un hijo de Dios. Y no me importa si el mundo a mi alrededor lo hace. Esa no es excusa para mí. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? decía José. El reconocimiento de quién era él, un hijo de Dios. El Señor estaba con él, y esa conciencia de la presencia del Señor con él era muy grande, porque él decía, ¿cómo podría hacer este pecado contra Dios? Ella diría, Nadie nos verá. Usted podrá decir, Nadie lo verá, Nadie lo sabrá. Pero, escuche, Dios lo sabe. Usted necesita saber quién es usted. Debe tener ese reconocimiento de quién es usted, y debe tener conciencia, especialmente, de la presencia de Dios con usted en todo momento. Usted no puede y no debe esconder nada de Dios. El verso 10 nos dice, Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él comenzó a evitarla. Y así aconteció que entró, él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, Duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Ese escape, para mí, fue una señal de gran coraje y valentía de José, no de cobardía. ¿Por qué? Porque era más difícil correr que quedarse allí. Sí, es más difícil correr de la tentación, escapar de ella, que ceder a la tentación. Se requiere mucho más coraje para huir de la tentación que para caer en ella. Nuevamente, como mi madre solía decirme, estimado oyente, hijo, todo pez muerto puede flotar con la corriente, pero se necesita un pez vivo para nadar contra la corriente. Cuando la presión es cuesta abajo, es fácil deslizarse hacia abajo. Es mucho más difícil correr hacia arriba contra las presiones, contra las costumbres populares, contra los conceptos culturales que tenemos. Es mucho más difícil mantenerse firme en la rectitud y moralidad y en la pureza. Cuando toda la dirección del mundo está yendo cuesta abajo tan rápido, créame que es terriblemente difícil ir hacia arriba. Requiere mucho más fortaleza, mucho más coraje, mucho más ánimo. Y correr es a veces lo más sabio, lo más valiente que usted pueda hacer. Recuerda cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Si usted siente la presión, si siente que ha dado un resbalón, comience a salir. ¡Corra! Salga de allí tan rápido como pueda. Huya del lugar de la tentación. Bueno, las personas tal vez se rían. Ellos puede que digan, ¡Mire cómo se va este gallina! ¡Ey, eso está bien! Que ellos digan lo que quieran, pero yo me voy de aquí. Este no es un lugar para mí. Así decía el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles. Y así fue que José huyó de la presencia de esta mujer. Ahora, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, dice en Génesis, versículo 13 en adelante, Y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Es interesante que ella probablemente está aprovechando algo de rencor y de celos que los obreros tendrían por José debido a su posición, porque ella dice, un hebreo. Él lo ha hecho amo en esta casa sobre ustedes que son egipcios. Y ahora este hombre intentó deshonrarme. Si yo no hubiese gritado, seguramente él me habría violado. A partir del versículo 16 podemos leer, Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Espera un momento. ¿Cómo puede ser? La prisión es un lugar terrible. Tú tienes acusaciones falsas. Tu familia, ellos te vendieron. Ahora esta mujer está diciendo mentiras y tú has sido sentenciado por término indeterminado a la prisión. ¿Y cómo es esto? ¿Y el Señor está contigo? Pero eso es lo que dice. Pero Jehová estaba con José. Esa es la historia de su vida. En prisión, en esclavitud, el Señor estaba con él. Ah, es glorioso saber que el Señor está conmigo en las situaciones más duras que tengo que atravesar en la vida. Cuando todos los demás están en mi contra, cuando todos los demás me han fallado, el Señor aún está conmigo. Alabado sea el Señor. Otros tal vez me abandonen y se vuelvan contra mí, pero el Señor nunca lo hará. El Señor estaba con José incluso en la prisión. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó al mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hemos leído desde el versículo 21 al versículo 23, estimado oyente. La mano de Dios estaba sobre su vida. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Jehová estaba con él. Es hermoso cómo Dios está con nosotros y estará con nosotros, porque él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. En el versículo 1 del capítulo 40 continúa diciendo la Biblia, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Así que estos hombres eran jefes de primera, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, pero de alguna forma ellos se metieron en problemas con el Faraón. Tal vez fuera que el Faraón descubrió un complot para matarlo. Puede ser que el copero le estuviera trayendo el pan y el que probaba la comida al comer el pan murió. Así que él no sabía si había sido el copero que había puesto algo en el pan o si había sido el panadero. Entonces los echó a ambos en la prisión hasta descubrir de quién era la culpa. Así se haría una investigación mientras que los dos hombres irían a prisión. Y como continúa el relato bíblico, dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. Así que fueron enviados a la misma prisión donde estaba José. Qué interesante, ¿verdad? Es llamada a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Se nos dijo anteriormente en la historia que el capitán de la guardia no era otro que Potifar. Así que pudo ser que José fuera puesto en la prisión de Potifar. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, continúa Génesis, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José era una persona comprensiva, era perceptivo. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces, les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres armientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres armientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Así que José al interpretar su sueño dice, hey, tú volverás a servir al Faraón pero cuando lo hagas ¿podrías acordarte y decirle a Faraón acerca de mi historia e intentar sacarme de este lugar? y entonces continúa el relato bíblico porque dijo él fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó allí estaba su oportunidad de ser libre pero José es olvidado así que dos años más él languideció en aquel calabozo ¿cuánto tiempo permaneció José en la cárcel? no lo sabemos pero sí sabemos que desde el tiempo que él fue vendido como esclavo hasta llegar ante el Faraón habían pasado trece años hey amigo es un largo tiempo para estar en esas condiciones como esclavo y prisionero ambas cosas por causas más allá de él cosas que él no había hecho esto muestra un poco más la fe inquebrantable que tenía José esa fe en Dios muchas personas cuando llega la adversidad comienzan a resbalar comienzan a dudar bueno si las cosas no funcionan exactamente como ellos quieren ya comienzan a murmurar contra el Señor y a cuestionar a Dios seguro que hay una admirable comprensión dentro de esa determinación de José en toda esta experiencia en el versículo uno del capítulo cuarenta y uno de Génesis nos dice aconteció que pasados dos años esto es luego de que José dijera no te olvides de mí como le había dicho al jefe de los coperos y él le había prometido no, no, no cómo te voy a olvidar no lo haré aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y he aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón sí José se afeitó porque esa era la costumbre de los egipcios ellos eran personas muy limpias así que él debía afeitarse cambiarse la ropa para presentarse así ante Faraón y dijo Faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón oh estimado oyente a mí me gusta esto aquí José es traído ante el Faraón por el hecho que él había interpretado sueños y el Faraón le dice he oído que tú puedes interpretar sueños ninguno de mis hombres puede hacerlo y José dijo no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia y esto es hermoso él no va a llevarse la honra por la obra de Dios créame estimado oyente es triste el día cuando las personas intentan llevarse el mérito por la obra de Dios siempre es peligroso cuando usted se lleva los aplausos por Dios y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado relata en un pasaje la palabra de Dios y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país ve Saúl andaba por los alrededores recibiendo la gloria no intente estimado oyente tocar la gloria de Dios no intente tomar la gloria que le pertenece a Dios si Dios lo utiliza a usted esté agradecido y dele la gloria a Dios y los méritos de que él lo utilizó a usted pero no intente decirnos cuán inteligente fue usted o qué sabio que es o qué programa tremendo ideó usted no, no dele la gloria a Dios por la obra que hace Dios